Música Vive sin temer, duro para el que siente envidia, no importa, tú lo ves Hoy brillas como el sol, ríes como ayer, no lo ves, puede ser, depende de ti Una palabra basta, si quieres seguir aquí, yo sé, sé que lo puedo entender Dime qué, dime qué, quieres y por qué, no lo sé, ya no sé, te puedes temer Dime qué, dime qué, qué dijiste ayer, puede ser, aunque sé, lo tarde que es Música 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 Música